Ya están con nosotros algunos amigos de Videos Sonideros en vivo TV, la gente de Joja TV Quien pues va a estar también grabando Pues es Serana Gazajo Los canales los más importantes de Youtube Están con nosotros Vamos a empezar con la cumbia zampuesana Disco nuevo Pedro Perea La cumbia, la cumbia, la cumbia Para Pachita Mix El Veloski Vamos, mira la panchera Vamos Guaya, 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 guaya Cumbia, vamos 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 Fark, fark, fark Cumbia, cumbia Fark, fark Y una vez más Que se motive la banda Con mi ternadito Mister Porque así empezamos En mi tesota Suave y que suave Esta noche el hito de guerra Fark, 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 fark ¡Fantandoche! ¡Comi a esa huesada! ¡Fantandoche! ¡Comi a esa huesada! ¡Me la bailo con mi banda! ¡Tres, dos, uno! ¡Me la bailo con mi banda! ¡Como patata ninguno! ¡Loma burtita! ¡Esta noche el filijo! ¡Llejo el famoso filijo! ¡Llejo el famoso filijo! ¡La baila con su banda! ¡Burrita! ¡Vamos! ¡El payaso! ¡Fantandoche! ¡El pitaya presente hoy! ¡Comi a todos ponme a bailar! ¡Me estrenamos la bunda! ¡Y todos a bailar! ¡Venga la jubia! ¡Sapuera! ¡Y todos a bailar! ¡Porque siempre estamos! ¡Tercero que ayúden dando! ¡Más de gracia! ¡Señor baby carnalito! ¡Señor lágrimas chico! ¡Para güey chicharritos buenos tresis! ¡Y Chepantagua! ¡Ya llegó el famoso chocorrol! ¡Mix Pedro Pérez! ¡Goso! ¡Solio! ¡Fanático de patrías! ¡La cumpe! ¡El chabelo! ¡Mix Pedro Pérez! ¡Y cacho es un bigormillo! ¡La cumpe! ¡La cumpe! ¡La cumpe! ¡Noche! ¡Venga los amores! ¡El rigo! ¡Y sus cuñas cantadores! ¡Cruz Betita, Cruz Sagrada! ¡Chicos malos! ¡A no sé, bueno sé, llegada! ¡Aquí a nada! ¡El fantasma Chus Mayali! ¡Llegó el lujo ese! ¡Aguilar! ¡El barbita Smokey! ¡Cum, cu, 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 cu! ¡La un brillante diseño! ¡Fancoquina! ¡Se llama la cumbia zapuesana! ¡Fancoquina! 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 Ay, tú me haces poesana y la bailo con mi banda Y tú me haces poesana y la bailo con mi banda Así empezamos Ay, me hace mamo mixto En la canción banda, me hace mamo mixto La prego collante con Rosario Llegaron los charlotes del bro Uno saco sari Uno seis siete Uno dos con mi abay El canario, el chacal En la canción banda, me haces poesana y la baila Para tu joven peraza, California Y todo samarita Soñar a Panchito Ficks Ay, pan, 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 pan Para mi banda de San Miguel Pan, 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 pan Pan, 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 pan ¡Fa-fan!